La academia, la academia se ha esperado a que tú, tú eres mi meña. Cuesta a subir, cuesta a llegar, cuesta a subir para ganar. Cuesta a subir, cuesta a subir, cuesta a llegar. Hay que poner, que no es no, y a la tuve, tu entrega y tu pasión, solo va a ser para ser ganador. El camino, tú lo has elegido, tu destino es el triunfador. Tú se casca, levante, yo nunca estaré para luchar y demostrar. Y tú se, tú se va a sentar y tú se va a ganar. La academia, la academia, el lugar más esperado donde tú puedes triunfar. La academia, la academia, el lugar más esperado donde tú puedes triunfar. La academia, la academia, el lugar más esperado donde tú puedes triunfar. La academia, la academia, la academia, el lugar más esperado donde tú puedes triunfar.